Del 13 de noviembre al 5 de diciembre, el Instituto Electoral de Quintana Roo abrirá la etapa de registro de las y los ciudadanos que desean participar en la convocatoria para la designación de consejeros y vocales de los consejos municipales del IECRO y podrán registrarse en los módulos que se instalarán en cada uno de los municipios que les corresponda, informó la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Organización Informática y Estadística, Talía Hernández Robledo. Será un total de 88 ciudadanas y ciudadanos que integrarán los 11 consejos municipales a instalarse en todo el estado, ya sea para consejeras y consejeros presidentes, consejeras y consejeros electorales, así como vocales, secretarias y secretarios de organización y de capacitación. Entre los requisitos que deben cumplir las y los ciudadanos son estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, tener más de 30 años de edad, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno.